De vuelta a Berra Gardén, celebra su cuarto aniversario, vení a festejar con nosotros el 16 de abril venidero, te esperamos en la sociedad general de Reconquista, Berra Jardín, DJ Javi Ocampo, Edi Gadirondo, entradas a la venta, Tickec Online, Paso Rápido con ART, no faltes, te esperamos, Bill Gardén.